Benjamín Solari Parravicini, el llamado Nostradamus de Sudamérica. La semana pasada hicimos un recorrido muy completo por las profecías de Nostradamus. Como Dr. Fay nos explicaba que estábamos llegando a un punto quizás cúlmine de su obra y las escasas alternativas que quedaban, cómo se podía leer en el presente y en el futuro. Y cómo históricamente podíamos buscar algunas claves que efectivamente sí se habían cumplido en su profecía. Pero tenemos uno mucho más cercano. Así es. Benjamín Solari Parravicini, la persona que vemos en pantalla en este minuto, fue un pintor argentino, escultor, que nació en 1898 y que murió en 1974. Famoso internacionalmente por sus psicografías. Las psicografías en el fondo son dibujos proféticos. Muchos de estos dibujos, y aquí está lo interesante, al menos de las profecías de Parravicini, muchos de estos dibujos que se escribieron y se pintaron durante, digamos, la mitad del siglo pasado, se han ido cumpliendo fantásticamente. Parravicini dibujó más de 700 psicografías. Y muchas de ellas, como vamos a ver, nosotros hicimos una selección, se han ido cumpliendo. Ahí las tenemos. ¿Bajo qué estado de conciencia Parravicini iba dibujando, se iba inspirando? Es fundamental la pregunta, porque mira, la profecía en el fondo es un don profético. Quien tiene el don profético es, en el fondo, por inspiración divina. Entonces, todo de los grandes profetas, así como Nostradamus, se comunicaba con los emisarios angelicales. Según cuenta la biografía de Parravicini, él tenía contacto con un ángel. Y era el ángel, José de Aragón, así se llamaba el ángel, que se comunicaba y, en un momento de su vida, le comenzó, mira, a presentar imágenes y, acompañada de las imágenes, ciertas anotaciones que él iba, digamos, incorporando a estos dibujos. Claro, con el paso del tiempo, él ya se dedica a canalizar esta profecía. Y muchas personas se dan cuenta que con el paso, digamos, de los años, lo que él había escrito y lo que había dibujado, se iba cumpliendo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es entrar de inmediato en materia, porque, mira, de estas más de 700 psicografías, nosotros hemos hecho una selección y, en lo personal, y para unirlo con la semana pasada, no hemos centrado también en descubrir si Parravicini profetizó, de alguna forma, la Tercera Guerra Mundial. Y, como siempre, la respuesta va a estar en casa, pero también nuestra interpretación va a ser bastante clara. Paréntesis, doctor Fayl, esto de llamarlo el Nostradamus sudamericano, tiene que ver con que Parravicini y Nostradamus tienen puntos efectivamente en común en sus profecías o simplemente por el ejemplo profético, ¿no? Una persona con cierto grado de iluminación, algunos pueden cuestionarlo o no, pero eso es lo que podemos establecer. El tipo, a través de su arte, a través de su arte gráfico, establece ciertas líneas que en el futuro eventualmente se pueden cumplir. Mira, hay asertividad. En ambos hay asertividad. Eso es sumamente importante. No es que hayan profetizado más o menos lo mismo. Ahora, coinciden en algunos pasajes. Ah, mira. Por ejemplo, como lo vamos a ver. Obviamente en otros no, pero en algunos sí. Y al menos la selección de las 13 psicografías que trajimos, bueno, que hablen por ellas mismas también. Ahora, Parravicini era un ferviente católico, era un católico practicante. Y si uno mira, saca un resumen de toda su psicografía, y es bueno decirlo antes de meternos de lleno en las psicografías, él de alguna forma estaba anunciando la necesidad de un hombre nuevo, la necesidad de un cristiano mejor. Denunciaba también, por otro lado, las caídas de, digamos, moral de muchos sistemas. Pero él, en su sentido religioso católico, siempre abogó por un hombre mejor. Es más o menos un denominador común que hay en las psicografías de Parravicini. Que es importante señalarlo. Pero, para meternos en materia, querido Ignacio, hemos seleccionado la primera psicografía que habla de las bombas atómicas lanzadas en Japón. Señor director, si quiere, vamos con la primera psicografía seleccionada, que es esta. Esta psicografía fue escrita en 1939. Ruido de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba F, se puede entender este manuscrito. Esta psicografía, ¿dónde él las almacenaba? ¿En un croquis? ¿O esto corresponde a una pintura? ¿Este es el original? Bueno, son copias de los originales. Pero esto es lo que dibujó. Entonces, esta psicografía, una las tiene que interpretar uniendo las palabras junto con la pintura. Aquí tenemos a pantalla gigante, doctor Fay. Ruido de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba. Y fíjate tú, abajo prácticamente está el mapa de Japón. Dos bombas. Y arriba, una especie de enfermeras con unas cruces representando las dos bombas. Esto lo dibujó alrededor de 1939, varios años antes de que cayeran las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Efectivamente, varios años antes. Varios años antes. Entonces, estas son las razones por qué Parravicini va adquiriendo, en el fondo, mucha solidez en lo que él va anunciando y vaticinando. Y como vemos en pantalla, son sorprendentes lo que llegó a observar y a vislumbrar. Dos bombas y abajo el mapa de Japón, prácticamente con una especie de persona muerta ahí representando lo que significó la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Y dibujando ahí Japón. Entonces, creo que partimos con esta para darnos cuenta. Bien inquietante esto. Por supuesto. Doctor Fay, el ejercicio de las psicografías de estos manuscritos, estos dibujos, para Parravicini hay una línea continua. Son todos más o menos parecidos. Todos tienen más o menos la misma estructura. Sí, la mayoría son de este mismo modelo, como vamos a ir viendo. Son dibujos. Dibujos con mano alzada, lápiz negro. Así es. Y con algunos textos que son, según la tradición y según la biografía de Parravicini, enviados por un ángel a su persona en estados obviamente meditativos en su estudio de pintura. Ahí recibía los mensajes. Nunca hay que olvidar que las profecías, cuando son efectivas, son enviadas por, según la tradición, por seres superiores en estados meditativos y místicos. Por lo tanto, son personas místicas las que logran estos contactos y estas visiones. Esta es bastante clara. 1939, dos bombas, Japón y la imagen habla por sí solo. Clara y precisa. Clara y precisa. Por eso comenzó a impactar Parravicini partiendo en Argentina y después, bueno, su fama se ha internacionalizado. Y poco a poco se está conociendo porque tú sabes que, bueno, al menos se le conoce ahora como el Nostradamus de nuestro continente. Tan claro, con otra técnica, no era la técnica que tenía el Nostradamus del siglo XVI, pero bastante clara. Como la segunda psicografía, señor director, a ver, veamos. Esta próxima psicografía la dibujó en 1939 y dice lo siguiente, la libertad de Norteamérica se perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. ¡Guau! Y ahí vemos una estatua de la libertad. Aquí uno puede sacar varias dimensiones. La primera que importa, digamos, es el atentado a las torres gemelas. Clara, vaticinio y visión. Dos veces. Activamente, dos veces. Y lo dibuja claramente. Sin contar la jugada del Pentágono, ¿no? Pero efectivamente fueron dos aviones los que se estrellan uno en cada torre. Eso es clarísimo. Entonces, cuando uno ve este dibujo de 1939 y ya sabe lo que ocurrió el año correspondiente, el 2001, uno dice, bueno, profecía cumplida. Ahora también, si uno ve, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Profético también. Porque un país en guerra, como está actualmente Estados Unidos, es un país sin libertad. Es un país donde en el fondo la prensa se transforma en propaganda. Se controla porque se está en guerra. Los países en guerra les sucede en eso. No pueden viajar por todas partes del mundo los estadounidenses, pues. Entonces, profético. No como nosotros, que sí podemos viajar a cualquier rincón del planeta, querido Ignacio, y somos bien recibidos por ser chilenos. Los estadounidenses perdieron la libertad. Señalado por Benjamín Solari Parravicini en 1939, profecía cumplida. Su antorcha no alumbrará como ayer. La antorcha significa la libertad. Y obviamente en un país en guerra y en un país como se han desarrollado las cosas últimamente, uno puede decir evidentemente que se ha perdido la libertad, que fue fundamento constitucional de los Estados Unidos. Qué increíble, da para pensar esta hora. ¿Qué sucede antes de que se genere el hecho donde uno puede hacer una lectura cruzada? Uno dice, está en la profecía de Parravicini y este hecho que es noticia, que ya es concreto. ¿Qué pasa entre medio? Antes que suceda el hecho donde uno lo puede asociar con la psicografía de Parravicini. Ya sea en lo anterior, con las bombas atómicas en Hiroshima, Nagasaki y el atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre 11 de 2001. Lo dijimos, pero es bueno recalcarlo porque todas estas profecías son mensajes místicos, enviados según la tradición por ángeles, enviados espirituales, divinidades, para anunciar cosas a la humanidad. Esas son las profecías. Y claro, ¿qué se hacen entre medio? Es lo importante porque si uno no habla las profecías, querido Ignacio, y no se propaga estas profecías, las profecías se cumplen. Pero si uno divulga estas profecías antes que los hechos ocurran, es posible que la divinidad intervenga. Ese es el misterio que hay detrás de las profecías y de todos los que han practicado y que han tenido el don profético. Es decir, son instrumentos de la divinidad para anunciar cosas futuras, pero cosas que se pueden ser y no ser dependiendo si es que se puede avisar antes. Pero en este caso ya pasó. Nosotros lo estamos viendo desde el presente y lo que nos sorprende, bueno, y a muchísimas personas, porque también Benjamín Solari Parravicini, ha sido utilizado también al igual que Nostradamus, bueno, como... De forma tendenciosa. Por supuesto. Tergiversada. Y han aparecido, y también han aparecido falsificaciones. Claro, truculenta además. Muchísimas. Porque se transforman estos grandes profetas en máquinas propagandísticas. Es denominador común. Para un momento complicado de la historia, se recurren a estos profetas. Pero fíjate tú, que al igual que Nostradamus, que de alguna forma se agota Nostradamus con la Tercera Guerra Mundial y el Tercer Anticristo, en el caso de Parravicini, sus 700 psicografías, muchas, como vamos a ver, se han cumplido, desde nuestro punto de vista. Pero al mismo tiempo, no hay mucho más que rescatar de Parravicini. Es decir, muchas no se han cumplido, muchas no tienen una interpretación. Así es. Recordemos que cuando la comunicación mística ocurre, se da con señales a veces ininteligibles. Con sonidos raros, con números, con imágenes extrañas. Por lo tanto, vamos al próximo dibujo entonces. Sigamos analizando entonces las profecías del llamado Nostradamus Sudamericano, el señor Benjamín Solari Parravicini. Recordemos que Parravicini era muy católico y una de las cosas que hizo fue anunciar el futuro de la Iglesia Católica. Y dice lo siguiente en esta psicografía. Nueva era llega, mundo en disfraz. La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado. Y el nuevo será joven de ideas. ¿A qué se refiere Parravicini acá? Mira, desde mi punto de vista... Pues se pueden hacer varias lecturas. Hagamos, partamos con la primera entonces. Cuando dice, nueva era llega, un nuevo mundo comienza. Pero centrémonos en lo siguiente. La Iglesia entregará su otorgamiento, es decir, aceptará la renunciación del papado. Es decir, estaba profetizando. Esta fue de 1972. La renuncia del Papa. ¿Y qué es lo que sucede? Benedicto XVI renunció hace unos años atrás. Y el nuevo será joven de ideas. El Papa Francisco. El Papa Francisco. Yo creo que para los destinos de la Iglesia, esto ha sido clarísimo. Mira, es tan importante la palabra renunciación del papado, renuncia del papado, renuncia del Papa, porque no es fácil renunciar. Primero, o sea, entendemos que es una investidura irrenunciable. Efectivamente. O sea, es algo, es una figura muy, históricamente muy anómala. Pero completamente anómala. El Papa Alemán. Pero por supuesto. Por supuesto. Fíjate tú que cuando son elegidos los conclas de los papas, no es que lo elijan los obispos y los cardenales. Son elegidos por voluntad divina. Entonces, que llegue un Papa y renuncie a lo que Dios envió a la Tierra que se cumpliese, es una, desde mi punto de vista, una crisis de la Iglesia que se está viviendo. Y más aún, porque claro, renuncia como Papa, pero queda como Papa Emérito Benedicto. Y aparece Francisco como el nuevo Papa. Joven de ideas, yo creo que eso está claro. Pero el problema es que no pueden haber dos papas. Porque si no, se produce un sisma en la Iglesia. Y desde la renuncia del Papa Benedicto, nosotros estamos viviendo un sisma en la Iglesia Católica. Algo que ocurrió en el siglo XV, con el gran sisma de Aviñón, donde hubo primero dos papas, después tres papas incluso. Y después de 50 años se logró llegar a Martín V, que fue el Papa que reunificó todo. Pero en su momento dado, hubo un Papa en Roma y el otro Papa en Aviñón. Y fue un escándalo para la Iglesia Católica, porque no puede haber, bajo la teología y la doctrina cristiana, más dos papas. Entonces también uno se pregunta, mira, políticamente hay muchas razones por las cuales Benedicto renunció. Y muchas se aceptan. Pero el hecho concreto, espiritual, es que cómo tú vas a renunciar a un mandato divino, que es la elección del Papa. Entonces aparece la crisis, porque bueno, entonces después renuncio y empieza como un mercadeo en lo religioso con esta renuncia. Por lo tanto, si observamos bien este dibujo... Es una profecía cumplida. Por supuesto que cumplida. Desde mi punto de vista, totalmente cumplida. Ahora uno se tiene que dar cuenta en las figuras que hay acá. Aparece el número dos, porque todo esto va unido con la psicografía. Aparece el número dos. Y aparentemente dos caras. ¿Te das cuenta? Es decir, una especie de un Papa viejo y un Papa con nuevas ideas. ¿Qué dice? ¿Divergencias? ¿El nuevo Papa será? Luego de... Luchas internas. Luego de luchas internas. Esta psicografía, que es la cuarta, habla literalmente de el sisma que se está viviendo. Y si quieren la leemos claramente, Papa nuevo ya va, dice Benjamín Solari Parravicini en 1972, que es esta psicografía. Que... Se lee claramente ahí en la... como parte del dibujo. Así es. Divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas. Dos luces diferentes. Dos verdades. Dos problemas. Avanzará el confusionismo. Y de ello surgirá lo inesperado. Por lo tanto, estamos claros, esto plantea en el fondo el sisma que se está viviendo. Y el Papa con su... el Papa actual con nuevas ideas, nuevas doctrinas, que están en el fondo cambiando muchas de las tradiciones antiguas. Si le voy a ver bien, Parravicini lo firma este dibujo del año 72. Así es, pues. Y se cumple recién hace un par de años atrás. Y no solo la figura de los dos Papas, la crisis institucional que está viviendo la Iglesia Católica en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, pues. Es parte de esto. Y cuando uno dice dos verdades, mira, está la Iglesia Católica de los Buenos y está la Iglesia Católica de los Malos, pues. La Iglesia monárquica, esa que no nos gusta, y esa Iglesia de curas con las patas en el barro, ayudando a la gente que lo necesita. Efectivamente. Dos escuelas. Completamente distintas. Y si uno va más en lo profundo, está, claro, el cura simpático, preocupado del prójimo. Y está, bueno, la red de pedofilia criticada por el Papa Francisco. La Iglesia delimitador, pues. Dos verdades, dos iglesias, dos papas. Cisma. Predicho y vaticinado por Benjamín Solari y Parravicini, claramente. Como la siguiente psicografía, señor director, que es esta. Seguimos en psicografías relacionadas con la Iglesia, ¿verdad? Así es, pues. Esto fue escrito en 1938. Y dice lo siguiente, junto con el dibujo que podemos observar en pantalla. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. Son los tiempos que se están viviendo hoy día. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. Primer Papa sudamericano que tenemos en la historia. Exacto. Nuevas normas. La doctrina que está enseñando hoy en sus, bueno, con sus palabras cercanas a la gente, el Papa Francisco, son algo que no estaba esperado para la tradición católica de cientos de años. Fíjate tú que hacer su último documento que acaba de publicar, la encíclica, que habla de la protección del medio ambiente. Es decir, hay que preocuparse del medio ambiente, lo dice el Papa. Eso es temas actuales, temas que no están contemplados en la tradición. Desde muchísimo tiempo. Porque fíjate tú que teológicamente es tan delicado lo que está planteando el Papa. Porque para la iglesia católica, por ejemplo, para la doctrina, el único animal con alma consciente es el ser humano. Y los animales nunca han sido considerados en una categoría de alguna forma digna de los cielos superiores. Sin embargo, el Papa ahora habla de la protección del medio ambiente, de la protección de los animales. Flora y fauna, exacto. Flora y fauna. Nuevas ideas. Lo dijo Parravicini esta vez en 1938. Vemos sus iniciales ahí. B-S-P. Así es. Pero también, por ejemplo, el Papa ha hablado de que, por ejemplo, las madres solteras se podrían bautizar. El mismo Papa Francisco ha dicho, ¿quién es él para condenar a los homosexuales? Por lo tanto, estamos frente a una situación y a una profecía cumplida. Esta última declaración es bien revolucionaria para la visión que ha tenido la iglesia históricamente sobre la homosexualidad. Sobre la posibilidad que parejas del mismo sexo puedan tener hijos, puedan adoptar. Es bien increíble porque marca un antes y un después. Es un nuevo miramiento de la iglesia. Quizás también uno lo dirá, bueno, puede ser también una estrategia política de la iglesia en una necesidad de captar nuevos fieles, ¿no? Con una fuga masiva que ha tenido en los últimos años de gente de sus iglesias. Mira, me da la impresión en realidad que es más de doctrina. Es más de doctrina que de otra cosa. Bueno, puede ser también para captar, pero en el fondo todo lo que dice el Papa va sintonizado con los nuevos tiempos. Tiempos que dicen esta profecía en tanto, fijémonos bien, la humanidad caerá. ¿Qué significa que caerá? Ahora, vamos a la próxima psicografía y quizás es bastante claro lo que dice Benjamín. Una de las más polémicas, ¿no? Aquí entramos ya a la discusión de una eventual tercera guerra mundial. Efectivamente. Según las profecías del llamado Nostradamus sudamericano. Esto fue dibujado en 1932. Y lo que dice aquí Benjamín Solari Parravicini es simple. Tres guerras. Tres guerras. Pasó la primera, pasó la segunda. Y cuando llega la tercera, la pregunta. Lo cierto es que según la tradición, Benjamín Solari Parravicini llegó y profetizó esto. Impresionante. La duda que cabe ahora es ¿cuándo se detona la tercera guerra mundial? Esa es la pregunta. Pero, lo dijo con claridad y bueno, nosotros al menos dentro de este contexto profético, recordemos siempre que estamos en un momento de revelación de la verdad, que es parte de los tiempos que se están viviendo. Y bueno, si ocurren estas cosas, debiesen ser próximamente, en vísperas de septiembre, de la cuarta luna roja. Doctor Fahil, ¿se habla alguna vez de una cuarta guerra mundial? Mira, ni siquiera... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo espero que esta profecía nunca se cumpla, ¿no? Ni la de Nostradamus, ni la de Parravicini. Sí, porque si estamos cerca a una tercera guerra mundial y nunca se habla de una cuarta, es bien inquietante lo que puede pasar en una tercera, ¿no? Pero fíjate que no... Es como que hasta ahí no más llegamos. Efectivamente. Ahora, Nostradamus no habla de una cuarta guerra mundial. Y Parravicini tampoco. Y Parravicini tampoco. Como estamos viendo en esta psicografía. ¿Por qué es esto importante para nosotros, querido Ignacio, y para todos los amigos en casa? Porque esto, desde nuestro punto de vista, es profecía no cumplida aún. Entonces, todavía se puede hacer algo. Todavía, al presentarla, esta profecía, uno no sabe las fuerzas cósmicas que pueden influir. Y quizá no se cumpla. Pero para Parravicini fue claro con lo que se está mostrando en pantalla de una tercera guerra. Pero esto es lo fantástico, al menos, del ejercicio y, bueno, del trabajo que uno hace al meterse en estos profetas. La profecía es un don divino. Don de ver cosas y situaciones que no han ocurrido. Ver lugares distantes. Por meditación y por mística. Algo que fue borrado durante el siglo XX. Pero la mística, afortunadamente, siempre ha estado presente. Esto es bien impresionante, Cristian, porque... Da la sensación que es el hombre, el ser humano no se hace cargo de sus miserias, sus mezquindades, su conflicto limítrofe. Y no pone atención a estas profecías. Si va a tener que enfrentar una tercera guerra mundial y no va a haber una cuarta para contarlo. Y no va a haber una cuarta. Me hiciste acordar las palabras de Einstein. Que dice, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, algo así dice, pero la cuarta, si es que hay, va a ser con piedras y palos. Es decir, es posible que si hay una tercera guerra mundial sea una devastación. Yo tiendo a creer... Eso decía Einstein. Sí. El ser humano volviendo en una cuarta guerra mundial a su más pedestre origen. Así lo dijo Einstein. Si es que hay una tercera, no lo sé muy bien cómo ocurrirá, pero la cuarta, si es que hay, va a ser con palos y con piedras. Yo tiendo a pensar que la única esperanza dentro de este escenario mundial, y lo he señalado muchas veces, es nuestro continente. Somos la única isla donde puede surgir la sabiduría y, bueno, y la aceptación de todas las personas. Afortunadamente aquí pueden convivir en paz personas y naciones que en otras partes son enemigos. Por eso es muy importante observar esto y predecirlo y anunciarlo para que ojalá no ocurra. Pero Parravicini fue clarísimo. Tercera guerra mundial. Si quieren, vamos con la próxima. ¿Dónde está, señor director, la próxima? Ahí está. Esto dice lo siguiente, y se los voy a leer. Fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón, que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza. El que albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación, viene la oscuridad, luego, en la luz, la luz. Así es lo que escribe Parravicini. ¿Qué podemos leer de esta premonición, de esta profecía? Lo que uno lee acá, mira, fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo. La campana justiciera, que está de alguna forma graficado por esta psicografía. Ahí a la derecha de la pantalla. Ahí mismo, la campana justiciera puede ser perfectamente la tercera guerra mundial. Pero mira lo que dice. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. China. El gran símbolo chino. Bueno, junto con, en todo su imaginario colectivo, el dragón que pareció dormido. Irrumpe China. En la tercera guerra mundial. Viene el terror del oso que fingió amor. Rusia. Y viene el demócrata humilde que nunca lo fue. Estados Unidos. Si esto es así, la tercera guerra mundial estaría también protagonizado por estos países. China, Estados Unidos y Rusia. Y fíjate tú cómo los llama. China. El dragón que pareció dormido. China. El terror del oso que fingió amor. Rusia. Y viene el demócrata humilde que nunca lo fue. Pero tan claro es Parravicini. Clarito es Parravicini. El demócrata humilde que nunca lo fue. ¿Tú has visto alguna vez a algún presidente de Estados Unidos humilde. Quizá hay alguna excepción por ahí. Pero en general los últimos que han estado la humildad no es parte de su idiosincrasia. Y también cuando se ve Rusia, Rusia tiene una tradición que viene desde Iván el Terrible y más allá. Como tradición guerrera. Tradición guerrera. Y hoy día Vladimir Putin tiene un sistema también de, bueno, de cuidado de su imagen pública. Pero también, pero también tiene, bueno, tiene estas cosas que uno tiene que ir observando. Y la gente podrá sacar sus conclusiones. Doctor Fay, ¿tenemos más psicografías de Parravicini? Sí. Vamos con la próxima, señor director. Porque estamos en el fondo de la Tercera Guerra. El átomo llegará a dominar el mundo. El mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. Nuevas enfermedades, catástrofes, locura colectiva, descontrol total. El mundo oscurecerá. Lo que está hablando aquí, al menos, también es aspectos de la Tercera Guerra Mundial. Un mundo dominado por la energía nuclear, por la bomba atómica, que puede ser tremendamente delicado. Pero que anuncia en el fondo un futuro oscuro para la humanidad. Un futuro, mira, lo decía en las otras psicografías, de pestes, de hambre, de padecimiento. Y aquí lo vuelve a repetir, pero ahora girando en torno al poder más devastador que hoy día hay en la Tierra, que son las bombas atómicas. Es posible, mira, si ocurre esta Tercera Guerra Mundial, ojalá no ocurra, pero podrían lanzarse no solamente armas de destrucción masiva atómica, sino también van a tirar por ahí las químicas y las biológicas, que las conocemos en detalle también, querido Ignacio. Por lo tanto, esperemos que no ocurra. Ahora vamos con la próxima. Tenemos una más, señor director. La vamos a dejar solamente ahí enunciada, Dr. Fahil. Y recuerda nuestro hashtag, Dr. Fahil, me ve, arroba mentiras, la ropa. Profecías, algunas cumplidas, otras por analizar, otras, por suerte, aún no cumplidas, como la temida Tercera Guerra Mundial. Y en esto no hemos centrado porque, bueno, o sea, Parravicini habló de la Tercera Guerra Mundial, y es lo que nos corresponde hablar en este minuto para que no ocurra de aquí a septiembre o a fin de año. Porque así como viene en tal la profecía de la luna roja, Nostradamus, Parravicini y otros tantos grandes profetas también, al menos anuncian un 2015 bastante conflictivo. Al menos para final de año. Esperemos que no ocurra. Pero vamos con esta psicografía que dice, la noche es ya en la noche. Ella cerró su resplandor postrero con el silencio del callar de esperas. Tiembla la tierra, roncan los cráteres, derrumbanse las montañas, los mares avanzan, los bosques son llamas, las sierras pedruscas, los vientos ciclones sobre la partida tierra. Y el grito es grito en el eco de ecos, de hielos, hielos, de aguas, aguas. Lo que está anunciando aquí desde nuestro punto de vista es que acompañando toda esta Tercera Guerra Mundial vienen desastres naturales, que son lo que estamos viviendo, mira, constantemente producto de lo que está ocurriendo a nivel medioambiental. Por lo tanto, también dentro de este escenario, Parravicini plantea en esta psicografía, esta es de 1969, una situación alarmante a nivel medioambiental que va a ser de alguna forma consistente con esta Tercera Guerra Mundial. La gente tendrá que sacar sus conclusiones en casa, por supuesto. Afortunadamente, bueno, en este caso también es una profecía cumplida, en el sentido de que hay problemas medioambientales. Serios. Serios. A pesar de que haya muchas personas que digan lo contrario, existen. Tenemos otra psicografía, señor director. Aquí está. Ahí está. El hombre humilde en la Argentina joven se allegra para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la Tercera Jornada. Esto es importante para terminar, al menos la selección de psicografías de Benjamín Solari y Parravicini. Para que la gente sepa, hay muchísimas más. La gente puede buscar, googlear en internet, ir a las bibliotecas, pero nosotros estamos dando un baño de las que pueden ser más representativas de sus profecías. Efectivamente. Y lo bueno que dice acá, al menos que hay una esperanza también. Ojalá que no se cumpla, pero lo que dice, en el fondo que un hombre bueno llegará en Argentina y que tendrá sabiduría, creencias buenas, será un santo y que él llegará a gobernar después de la Tercera Jornada. ¿Después de la Tercera Guerra Mundial? Después de la Tercera Guerra Mundial es probable y posible que, bueno, según Solari y Parravicini, un hombre de paz llegue realmente a la tierra. ¿Se refiere a un líder político o estará aludiendo a lo que efectivamente es hoy el Papa Francisco? En este caso, desde mi punto de vista, es un líder político y religioso a la vez, como antiguamente había, los llamados reyes sacerdotes. Reyes sacerdotes que vienen a poner orden a la tierra y a la civilización. Ahora, ¿se refiere a la Tercera Jornada? ¿Llegará luego de la Tercera Jornada? Es decir, ¿va a ocurrir la Tercera Guerra y después de esta Tercera Guerra va a llegar un hombre? Bueno, no se sabe. Esto es el futuro. Pero también es posible que pueda ser que no ocurra la Tercera y que ya se esté gestando la semilla espiritual de un hombre que venga a ser al mismo tiempo rey y sacerdote, como era en la antigüedad. Es decir, a gobernar, pero gobernar con sabiduría, porque en el fondo el sacerdote, el verdadero sacerdote significa que tiene que ser sabio y que tiene que ser espiritual, porque la sabiduría es espiritual. Y tiene que gobernar para poder poner orden a un mundo, como lo dijo Benjamín Solari Parravicini, en decadencia. Un mundo tremendamente oscuro que ha sido, bueno, ha sido lo que se ha construido durante generaciones y generaciones y que aparentemente está llegando a un clímax con esta supuesta Tercera Guerra Mundial, que esperemos no ocurra.